Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te quedas con la información más relevante. El estado de Guanajuato estima para este año no llegan entre 3 mil y 6 mil millones de pesos de los 87 mil millones de pesos ya presupuestados. Esto se debe a la caída del precio del petróleo, que se estima está por los 30 dólares el barril, por lo que el gobierno mexicano no tendrá el recurso que estimó. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, explicó que de acuerdo con la producción de barriles, México calcula el recurso que tendrá y ante la baja del precio no se alcanzará a cumplir el recurso, lo que será un golpe nuevamente a la economía de los guanajuatenses. Gobernadores buscarán que la federación prepare una serie de estímulos fiscales si la situación de salud ante el coronavirus se empeora. De nueve respuestas, Guanajuato ya analiza de qué forma apoyarlo. Aunque ahora la indicación es que el sector económico, laboral, productivo continúe con sus actividades y solo extremando medidas de higiene, la Secretaría de Finanzas ya realiza un cálculo para saber si se puede apoyar. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, insistió en que el Estado se encuentra en fase 1, es decir, sin contagios comunitarios, por lo que no es necesario parar la actividad económica. El exdirector de Comunicación Social del Estado, Enrique Avilés, amenazó a Cudberto Jiménez Mayagoitea, periodista de Periódico AM. El reportero contó a Zona Franca que el domingo el ex servidor público se comunicó con él tras una publicación realizada por el medio. La publicación que molestó a Avilés exponía que durante el sexenio del ex gobernador Miguel Márquez Márquez, se realizaron tranzas en las áreas de turismo y comunicación social. Fue entonces cuando Enrique Avilés se comunicó vía telefónica con el reportero, quien pidió que de aclarar algo lo hiciera con sus directores. Fue ahí cuando lanzó su amenaza. Desde Zona Franca le enviamos nuestro apoyo al colega. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez trae para ti más información.